Bueno, acabamos de llegar al Danubio. Aquí desde la costa en Ruse. Vamos un poco chungo por un lado, por el otro tampoco es mucho mejor, otro el soviet, ¿o no? Y el Danubio. Aquí está el Danubio. Aquello ahí al fondo donde se ven las grugas sería Yurchi o algo así, y ahora sería Rumanía. Y esta es la costa de Bulgaria.